Mi esposa es este culto de acción de gracia que ha dado las gracias a Eka porque nos ha guardado todo este año el 2015 en diciembre lo venimos prometiendo para este mes de enero y pues ya que el enemigo se oponía que el cuerpo es donde hacíamos también hay que gracias a Dios este día y pues muy agradecido con el Señor porque si han aguardado muchos peligros hermanos a pesar de la situación que estamos viviendo por un día que uno logre vivir es motivo suficiente para darle gracias al Señor ya no digamos si han aguardado todo un año completo así que cuando estamos haciendo este culto de gracia y dando gracias a Dios al Señor de mi parte que le dio una esposa que por eso tampoco me dio un culto de gracia gracias a Dios que es una esposa y bendigo por todo todo el adentro Señor y en que estas son mis palabras mis hermanos y le agradezco por haber asistido el amor de Dios más adelante vamos a seguir haciendo un culto de gracia y que siempre le agradezco el Señor bendiga bueno mis hermanos con pocas palabras pero hermanos esa es la verdad hermanos es que solamente a Dios podemos agradecerle porque es el único que nos guarda amén bendito Dios yo siento no de poner la confianza en esto sino que solamente en Dios porque es el único poderoso amén bendito Dios bueno mis hermanos bendito el Señor vamos mis hermanos a cantarle mis hermanos a nuestro Dios Dios pide a mis hermanos que lleguemos a la U